El Deputador, el Fremio de Sanquista de Liberación Nacional, su votante, Carlos González. 8 de noviembre, en nuestra historia, las rocas ya esterecitas, los pelos rabiosos sedientos de abril, el usante que nos ha incrustado, el usante de amor, celebra tu muerte. Un mal tratado cuerpo, tu cabeza mutilada, de solos azules, cuatro ceros, que abro brazos y el salón hacia el cielo, para seguir viendo, conociendo a tu pueblo, se levantó el reino, más bien digo, más bien considerar, como los santos naciste para morir, como los santos naciste para vivir, como los santos naciste para vivir. Dios, con tu inmensabilidad, con tu grandeza de hombre, naciste para vivir, y no para morir. Y luego resucitaste tu poder, renaciste en las barricadas, en las calles y brinches, en las vanas y fusiles, que rompieron para aplazar, aquel tirado pesor, que rompieron para aplazar, al tirado pesor, en los rostros perdidos de corazones, y así niños que se hicieron hombres, luchando contra la miseria, que el hambre lo promueve el terror, que prefirieron hacerse morir como rebeldes, antes que vivir, eternamente como esclados. Te transformaste en obrero, nunca vencido, y aquel viciado, te poniste de gloria, como brigadista, y hoy sos un soldado, sos un santinista, y esos dos, también sos, la revolución, y es que sos, y es que sos, y es que sos, la revolución, y es que sos, la revolución, como los santos naciste, para vivir, no para morir, como los santos naciste, para vivir, para vivir, como los santos naciste, para vivir, para vivir, como los santos naciste, para vivir, para vivir, naciste, para vivir, para vivir. Gracias por ver el video.